Pachuca se impuso a Lobos Guapi y consiguió su primer triunfo del torneo en la jornada 5 de la apertura 2018. Los Tuzos se llevaron el duelo con marcador de 3-0 gracias a las anotaciones de Ángel Ozagal y de Víctor Guzmán en la segunda parte disputada en la cancha del Estadio Hidalgo. Con este resultado, los hidalquenses llegaron a 4 unidades y salieron del fondo de la tabla general. El equipo dirigido por Paco Alistarán por fin supo lo que es ganar en esta apertura 2018. Ángel Ozagal fue el encargado de abrir el camino del triunfo. Víctor Guzmán desbordó por el sector derecho de la cancha y mandó un centro raso retrasado que el atacante chileno se encargó de rematar a portería y batir al guardameta Antonio Rodríguez y poner a su equipo en ventaja por primera vez en este semestre. Posteriormente, el mismo Víctor Guzmán reaparecería, pero ahora para ampliar la ventaja. En un tiro de esquina, Alexis Peña se encargó de rematar de cabeza dentro del área, pero el guardameta de los licántropos detuvo el esférico. Sin embargo, el esférico quedó justo a donde llegaba el mediocampista de los Tuzos, quien remató en segunda instancia a unos centímetros de la portería y poner el 2-0. Ya cuando el partido abonizaba, Eric Gutiérrez apareció para hacer el 3-0 final. Después de tres derrotas y un empate, este fue el primer triunfo para Pachuca este torneo. Con esto salió del fondo de la tabla general y le dejó este puesto al Atlas, quien ahora es la única escuadra que no ha ganado esta apertura 2018. Por su parte, los poblanos se quedaron en cuatro unidades y el tema de cocientes volverá a premiar una vez más. Para la siguiente jornada, Pachuca visitará a Monarcas Morelia este martes 21 de agosto mientras que Lobos Guap recibirá a Monterrey este miércoles 22 a las 21 horas. Liga Mexicana Apertura Clasificación Pseponce Guadalajara 4-1-1-3-1-2 Pachuca 4-1-1-3-1-3 León F.C. 4113 Clasificación completa Próximos partidos Monarcas Pachuca X-22 0-8-0-2 2.00 Pachuca Puebla 26-0-8-0-0-2 0-0-0 Guadalajara Pachuca 0-2-0-9-0-4 2.00 Calendario Datos actualizados A fecha 19 de agosto de 2018 Liga Mexicana Apertura Clasificación Psepce 13 León F.C. 4-1-1-3-1-4 Lobos Guap 4-1-1-3-1-5 Querétaro 4-1-1-1-2 Clasificación completa Próximos partidos Lobos Guap Monterrey 23-0-8-0-4 2.00 Querétaro Lobos Guap 26-0-8-10 2.00 Lobos Guap America 0-2-0-9-23 2.00 Calendario Datos actualizados A fecha 19 de agosto de 2018 Más noticias en MSNM Debo a Pachuca Noa Cruz Azul Chaco Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video Siguiente técnico de Monarca Sabe que aún se debe mejorar Roberto Hernández Destacó el triunfo sobre Atlas A pesar de no haber dado un buen juego Medio tiempo Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub El director de Fundación Telmex Espera que el Gran Premio de México se siga celebrando Medio tiempo Fidel Curi explota con el wherever tomorrow Por Memo en la Atalacha El dueño de los Tiburones Rojos Hace fuertes declaraciones en contra de Memo Vázquez Y explota contra el wherever tomorrow Medio tiempo Un cancelar 0-0-1-6 Configuración desactivado HDHQS De lo Medebo a Pachuca Noa Cruz Azul Chaco Medebo a Pachuca Noa Cruz Azul Chaco Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Técnico de Monarca Sabe que aún se debe mejorar Medio tiempo 1-14 Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub Medio tiempo 2-16 Fidel Curry Explota con el wherever tomorrow Por Memo en la Atalacha Medio tiempo 4-29 Toro se vuelve a imponer a zaraperos Medio tiempo 2-41 En Game Monte Traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo Medio tiempo 3-9 Se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo Medio tiempo 1-39 Estamos comprometidos en entregar El maratón con etiqueta oro De la Vega Medio tiempo 1-3 En Ascar Pit México 2018 La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años Medio tiempo 2-37 La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno Medio tiempo 0-47 Equipo infantil de vaqueros en Monterrey Visitará la casa de los Cowboys Medio tiempo 1-28 FIFA 19 Presenta 16 Estadio de la Liga Medio tiempo 0-54 Hermosillo Ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Medio tiempo 5-14 Pumas y Cruz Azul Quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Medio tiempo 3-51 Memo Debe aprovechar la oportunidad Dorlan Pavón Medio tiempo 1-16 Pavón No piensa dejar titularidad Medio tiempo 1-57 Quiero ser un referente en el América Jorge Sánchez Medio tiempo 2-28 Siguiente Medio Siguiente Medio Quiero ser un referente saco